Ya tenemos en nuestro set principal a nuestros invitados y estaremos hablando respecto a un trabajo que se viene desarrollando ya hace bastante tiempo y la importancia también que es trabajar en alianza entre instituciones, por cierto, por el bienestar de la salud de las personas y quienes requieren de elementos primordiales también para el día a día. Vamos a partir por la dama primero y de ahí vamos a presentar a nuestros invitados. Me acompaña en esta ocasión Pamela Mascareña, paciente electrodependiente. ¿Cómo estás Pamela? Bienvenida a nuestro matinal. Buenos días Chiloé. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Tenemos a Pablo Millán, gerente de SAESA Chiloé. ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo anda todo? Buenos días Claudio. Muy bien. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. Y también tenemos a Jorge Andrade, quinesiólogo de Servicio de Salud Chiloé. ¿Cómo estás Jorge? ¿Todo bien? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Vamos a hablar durante esta jornada de un tema que ya lo habíamos anunciado, porque SAESA garantiza energía vital para personas electrodependientes de Chiloé. Vamos a entrar en detalle en qué consiste específicamente este programa y que sale a través de una ley. Parto contigo, Pablo, para que nos pueda contextualizar justamente de lo que vamos a analizar a continuación. Bueno, bien lo indicaba. Nosotros dentro de nuestros programas de sustentabilidad ya desarrollamos un plan que tiene que ver con abastecer a personas de caracterización electrodependiente, o sea que necesitan un equipo médico para poder vivir y que obviamente poder disminuir la afectación que puedan tener ellos asociar alguna interrupción de suministro eléctrico. A raíz de este programa y a lo largo del tiempo en que ya se ha ido desarrollando en Chiloé hay que indicar que en toda la provincia tenemos 118 pacientes categorizados como electrodependientes, de los cuales ya tienen este equipo de generación. Es un equipo de generación individual propio que se deja como comodato a estas personas para que en caso de alguna interrupción eléctrica hagan uso de aquello. Y bien lo indicaba, esto está asociado a una ley, que es la ley 21.304, donde estipula las obligaciones de nosotros como concesionarias y obviamente también de los entes públicos de salud respecto a cómo poder asegurar la continuidad de suministro para este tipo de pacientes. Y luego reiterar, dependen de un equipo médico para poder vivir. Adicionalmente a eso, también se estipula otros beneficios que tienen que ver con, obvio, ya lo comentábamos, entregar el generador para poder habilitar la mayor cantidad de tiempo con energía eléctrica su equipo. Lo segundo, ellos también tienen una atención prioritaria para nosotros. Dentro de la empresa existe una segmentación que llamamos nosotros de clientes y categorizamos obviamente en caso de alguna normalidad o falte de suministro una atención prioritaria por esta segmentación. ¿Hay prioridad en este sentido? Están los electrodependientes, los APR, y de ahí viene, digamos, la otra cantidad, digamos, de segmentos que tenemos como clientes. Entonces la priorización que damos nosotros a la atención de un cliente electrodependiente que está sin energía es prioritaria. Lo otro tiene que ver también porque nuestros registros, nuestra base de datos están identificados, digamos, para que así nuestros controladores, nuestras brigadas observen desde el mapa que tenemos nosotros y que manejamos día a día para poder concurrir a cada una de nuestras, digamos, atenciones que existe una persona con esa categorización. Después, ellos tienen también, por ley, y también así lo hacemos nosotros como empresa, un descuento. Ya hay un descuento que nosotros aplicamos al consumo mensual que son de 50 kW. O sea, aparte de tener el generador, aparte obviamente de generar notación prioritaria en caso de alguna emergencia, se le genera un descuento también de 50 kW mes, digamos, en su consumo, en su boleta. Y también lo otro es que ellos están exentos a cortes por deuda. Esto no significa que van a dejar de pagar, digamos, la cuenta de energía, pero sí están exentos, digamos, a ser cortados por deuda asociada al suministro eléctrico. Hay un trabajo logístico importante también en esa materia. Importantísimo. De hecho, hemos ingresado también con el electrodependiente, no solamente a la provincia o a la isla grande de Chiloé, sino que estamos también en otras islas, en Quinchado, y por qué no también decirlo, sistema aislado. También fuimos a otros sectores, específicamente en Butachau, que también tenemos una condición con una cliente, y también llegamos a estos sectores entregando este beneficio. De ahí las alianzas fundamentales para trabajar en conjunto. En este sentido, el Servicio Salud Chiloé cumple un rol preponderante en este trabajo. Vamos a conversar con Jorge Entrada, que inició lo con el Servicio Salud de Chiloé. Bueno, Jorge, importante esta alianza, sin duda el trabajar en conjunto, permite también entregar una mejor calidad de vida a personas que requieren justamente de estos elementos. Sí, la verdad es que la alianza que se genera acá con el ente privado es fundamental, porque tenemos que entender que la mayoría de los usuarios que viven en Chiloé son beneficiarios de FONASA, mucho con una ruralidad bastante extrema, y que necesitan el apoyo para poder financiar este tratamiento médico, que finalmente es eso. Desde el punto de vista del programa ministerial, que es el programa de oxígeno ambulatorio, nosotros tenemos más de 100 pacientes en domicilio con un concentrador, que es el equipo que le entrega el oxígeno para que ellos puedan respirar. Y obviamente se encarece el costo de la luz, porque el equipo puede estar prendido 16 o incluso 24 horas al día. Depende exclusivamente de ellos. Depende del tratamiento que le diga el médico, de cuánto tú necesitas en el fondo al día. Porque en ese sentido, si podemos hablar del diagnóstico como tal, ¿quiénes pueden usar este tipo de equipamiento? En el caso de los pacientes que necesitan oxígeno son aquellos que tienen alguna afección respiratoria pulmonar, han tenido pacientes que son hipóticos, pacientes que tienen fibrosis pulmonar, y que son obviamente pacientes que desaturan por debajo del 90% y necesitan una carga de oxígeno extra para que puedan hacer su vida cotidiana. Son esos pacientes, son pacientes que llegan al hospital, los veo un médico internista, quien le ingresa a una plataforma, hay una visita por parte de la atención primaria para ver si el domicilio cumple con las condiciones, porque el médico le puede decir, ok, usted se haga un concentrador, pero puede decir que la persona esté colgada a la corriente, que ahí no se puede por un tema de seguridad, o no cumpla con las medidas básicas como para poder hacer ese ingreso. Y el Ministerio, a través de una licitación nacional, tiene concesionado el programa de oxígeno a una empresa, que es la empresa que entrega el equipamiento y además hace las prestaciones mediante una central telefónica. Y esa empresa va, hace las visitas, hace las mantenciones, y la verdad es que aquí en Chile funciona bastante bien. ¿De qué manera ustedes también fiscalizan este tema de que esté con todas las medidas de seguridad y resguardo justamente en este sentido? Bueno, eso se hace mediante una plataforma y mediante visitas en domicilio, pero principalmente lo que uno procura es tener muy buena comunicación con la empresa, porque finalmente es la persona que va a la empresa, que es don Juan Carlos, que aprovechó su nombre, que justamente es de una empresa privada, que tiene licitado, pero que él tiene una voluntad enorme, porque tenemos que entender que, por ejemplo, nos han tocado casos, no sé, en la cuenca de Cucado, que es difícil el acceso, que muchas veces ni el furgón de la empresa puede llegar, que hay que subirlo a pie, en un carrito, estamos hablando de equipos que son más o menos grandes, y se hace mediante una buena comunicación fundamentalmente. Perfecto. Vamos a saludar también a Pamela. Pamela, muchas gracias también por estar con nosotros, también por poder contar tu testimonio. Cuéntanos parte de lo que ha sido este proceso. Primero, ¿cuál es tu diagnóstico? Mi diagnóstico es insuficiencia renal terminal, en etapa terminal. ¿Ya? Sí. Pero, ¿cómo lo pregunto? Representa para ti la importancia de este trabajo en conjunto. ¿Tú eres dependiente justamente de un equipo como tal? Sí. Hace dos años soy dependiente de esta máquina. Ha sido lo mejor, se podría decir, de mi vida, porque en realidad pasé 18 años en hemodiálisis, los cuales eran ir día por medio 4 horas en la máquina, en la cual era muy invasiva, se podría decir, porque es como que te exprima en 4 horas. Pero estar aquí ahora en peritoneo, diálisis, ha sido lo mejor, electrodependiente. ¿Cómo te ha cambiado la vida con este sistema? Me ha cambiado mucho, porque en realidad es volver a ser otra Pamela, se podría decir, por el tema de que me he sentido mejor. Yo sé que son muchas horas en la noche, porque son 12 horas conectadas a una máquina, pero la diferencia que tienes es que es muy tranquila, no te molesta, no te coloca incómodo, nada. Es una diálisis normal, durmiendo, como una persona normal. ¿Y cómo es el proceso como tal? Sería interesante que nos pudieras contar justamente lo que tú tienes que desarrollar diariamente. Diariamente. Todas las tardes me conecto a la hora que yo puedo. Por ejemplo, si tengo algo que hacer en la noche, me conecto más tarde. Ese es el buen beneficio que uno puede tener ahora. Me puedo conectar a la hora que yo quiera. Ha sido bueno. Ha sentido ese cambio, como tú bien lo comentabas, de lo que era el antiguo sistema de diálisis. Sí. Y con esto, ¿qué te permite ser más autodependiente, de poder realizar tus cosas diariamente tranquilas, sin tener una presión, o bien pensar que tienes que dedicar una parte del día importante para poder hacer también este proceso? Sí. Me ha ayudado mucho. Bueno, en realidad yo antes trabajaba en hemodiálisis, trabajaba después de la hemodiálisis. Al otro día yo me iba temprano a trabajar. Ahora con peritoneo tuve que dejar en mi trabajo para hacer mi peritoneo. Pero me ha ido la vida un poco más fácil, porque soy como más dependiente, tengo mis ratos libres, me levanto muchísimo mejor. Puedo hacer mis temas de venta que yo saco a vender. Normal, se podría decir normal, porque en realidad no me siento mal como otras veces. Y lo otro que yo también trabajo con varios abogados para entrega de papeles en diferentes puntos de Chiloé. Y voy, vuelvo, sin ningún percance. No le puedo decir otra cosa, porque en realidad estando en peritoneo, todo año ha sido lo mejor. Porque en hemodiálisis ya no hallaba la hora de irme, porque ya estaba agotada. Agotada. Agotada, pero profundamente agotada. Para quienes no conocen, el proceso que es dializarse es muy complejo. Es muy complejo, porque al final pasé 18 años, las cuales mi esposo ha estado ahí siempre. Siempre, desde que nos conocimos. Un suporte importante para ti. Para mí, sí. Yo pensé que estando en todo este proceso, en todo lo que él tiene que, mejor dicho, tratar de sobrellevar esto, porque igual es tremendo para él, yo creo, tener a alguien con una patología complicada y pasar 18 años en hemodiálisis, yo creo que es agotante. Y después seguir conmigo todavía, luchando, como él dice, vamos, si se puede, en lo malo y en lo bueno, vámonos. Y ahora vamos a peritoneo y ya vamos bien. ¿Y cómo se ve en el hogar, en el círculo más cercano, como tú lo bien decías, y destacabas, en este caso, tu esposo que te apaña en todo? ¿Eso hace que despertemos de una mejor manera? Sí. ¿Con un pensamiento más positivo? Sí, es un pensamiento muy bueno, porque él es un gran apoyo todos estos años conmigo. 25 años, son muchos años, y después yo complicada, ha sido muy bueno, muy bueno. Porque en otros casos, gracias a Dios, yo no he tenido pasar, tener que pasar por eso. Muchas parejas se pierden en el trayecto, y se termina. Yo he tenido la suerte de estar todavía con mi esposo ahí, y ha sido mi sostén, de todas mis tristezas, y mis penas, y todas esas cosas, ahí está. alegrías. Y lo otro que ahora en peritoneo, estando de ser electrodependiente también, poder viajar, ahora agarro mi máquina, lo instalamos en su... Es muy complejo. Es como un bolso grande. es muy complejo trasladar, y todo eso te facilita la vida. No es tan difícil, porque te facilita mucho, porque lo único que tienes que tener es un papel de pase para el avión, y lleva tu máquina. Podés viajar a todos lados. En cambio, en Modialis, estos 18 años, no hemos podido salir a ningún lado, porque no hay cupo, no te permiten... Si quieres viajar, no te permiten salir. Y ahora sí. Hay una tremenda restricción, y con esto te permite poder desplazarte. Es mucho. Es mucho. Muy bueno. Entraremos un ratito después en detalles. Oye, te agradezco de corazón el poder escuchar también de tu persona, de cómo ha sido este proceso, porque ayuda mucho también a las demás familias, y sobre todo cuando hablamos del círculo cercano. Sí. Qué importante estar en esos momentos que son tan complejos, y se vive a concho con la persona que uno ama, y que siempre está pensando lo mejor para ellos. Y en ese sentido, Pablo, ¿cómo ha sido también el trabajo con las personas que tienen este tipo de equipamiento? Me imagino que hay un tema humano, primero que todo, de empatía, y de ahí pasamos también a lo otro, que tiene que ver con prestar un servicio en lo técnico, y asegurar justamente de que este equipo esté siempre, al 100% funcionando. Yo creo que es una experiencia súper potente, porque historias como Pamela se repiten más de las que uno cree. a veces uno pierde sensibilidad en ciertas cosas, y el diario vivir, yo creo que para todos nos transforma en máquinas de trabajar, de hacer deportes, y no sé si llamar egoísmo, pero perdemos el foco respecto a cómo vive el resto. Y sin duda esta comunicación con la comunidad, esta vinculación que se ha generado a través del programa, ha sido súper potente para nuestro equipo, no solamente que tienen que ver con la vinculación directa, hacia los clientes, me refiero al área de servicios de clientes, sino que también con las brigadas. Acá las brigadas nos acompañan a instalar estos equipos, a estos sectores, muy apartados, vienen de acá ustedes, nosotros tenemos casos ahí en Rago, en Chanquina, allá en Cucao, y realmente son lugares de difícil acceso. Pero llegar a aportar con este granito de arena, nosotros después nos damos cuenta que si bien es poco, es tan significativo para estos pacientes, que sin duda nos alegra mucho, y nos invita también, nos convida a seguir trabajando en aquello, y a generar buenas alianzas, porque, ¿qué hacemos nosotros? Entregamos este artefacto, entregamos estos beneficios, lo hacemos partícipe, es cierto, algo que igual está, vuelvo a reiterar, está estipulado por ley, si bien nosotros como empresa fuimos pioneros en esto, fuimos de las primeras empresas, te voy a empezar a aplicar esto, pero sin duda, si no hacemos una buena comunicación con servicios de salud, si no tenemos una buena base de datos, hay personas que se pueden quedar fuera. Entonces igual el llamado es a que se puedan inscribir aquellos que estén categorizados como personas electrodependientes, que puedan ir a buscar su solicitud de ingreso de pacientes a nuestra oficina, que puedan ahí llenar sus datos, de que puedan también pedir el certificado de electrodependiente a los médicos, para que puedan también ser parte de este programa, que sin duda es muy, muy, muy potente. Y vuelvo a reiterar, estar es diferente a observar y ver. Quiero sacar de tu rol, disculpa, Pablo, de liderar grupos AES acá en la provincia, en la región, te llevo a lo humano, porque te veo también que estáis muy tocados por lo que nos acaba de contar, nuestra querida amiga que nos acompaña, Pamela, emociona. Sí, esto porque sin duda en lo humano es lo que siempre vamos a querer también, el bien para quienes requieren del apoyo. Claramente, yo creo que lo peor que nos podría pasar a nosotros como empresa en la zona, y bien lo comentas tú, nosotros desde hace dos años ya somos Zonal Chiloé, tengo la fortuna de liderar este equipo aquí en la zona, lo conversamos siempre, lo peor que nos podría pasar a nosotros es perder la sensibilidad de lo que hacemos, con los pacientes electropendientes, saber lo importante es que llegar con una conexión al hogar, y lo hemos conversado de infinidad de veces en este espacio, en la radio, en medios de comunicación, nosotros estamos conscientes de que hay cosas que nos faltan por realizar, pero sin duda nosotros entendemos y queremos que también se reconozca que la energía eléctrica avanza, no solamente con el progreso de la provincia, sino que también con el desarrollo de las personas, nosotros tenemos que construir un lugar y apoyar a la construcción de un lugar para que nuestros ciudadanos, nuestros habitantes tengan el mejor pasar posible, ojalá las 24 horas, los 7 días de semana con energía eléctrica, pocos se acuerdan de nosotros de las cosas buenas, porque se acuerdan cuando se les corta la luz, tienen que ir a pagar la boleta, ahí se acuerdan de esa esa, pero sin duda estamos desarrollando un programa de vinculación potente, este programa, así como otros 11 más que realizamos, impactan de manera muy profunda en la comunidad, pero vuelvo a reiterar, en especial este programa que tiene que ver con llegar y con este apoyo a los pacientes electrodependientes, sin duda nos hace reflexionar, nos hace pensar que como desde nuestro rol, en este caso nosotros como distribuidora, generamos un tremendo beneficio para personas como Pomela al interior de la provincia de Chile. Es poder tocar la fibra de la persona, el poder colaborar y aportar, y eso cuánto nos ayuda también en lo espiritual, y en ese sentido Jorge, ustedes también tienen un permanente apoyo y acompañamiento, que es fundamental y también, obviamente complejo cuando hay que diagnosticar y tener que entregar este tipo de noticias a los pacientes, ¿cómo se vive también este proceso con quienes hoy día tienen que convivir con ellos? Es un proceso que por lo general uno trata de resolver lo antes posible, así como SAESA tiene categorizado a los pacientes electrodependientes y para ellos son prioridad, desde el Servicio de Salud también nosotros son prioridad a tus usuarios, porque en el fondo la mayoría de estos pacientes, muchos están hospitalizados, y quieren irse a la casa, a estar con la familia, a estar con los hijos, y antes que existiera el tema de la electrodependencia en general y más masivo, mucha gente solamente estaba en el hospital porque necesitaba un equipo de diálisis, tenía que ir siempre para allá, o necesitaba una conexión oxígeno, entonces tenía que estar hospitalizado una semana, cinco días más y no podía irse a la casa. Hoy en día eso no ocurre, y es una cadena que obviamente facilita el trabajo, y la vida de las personas, porque esa persona que se fue al domicilio con su equipo de oxígeno, liberó una cama, y esa cama la va a ocupar a otra persona que lo necesita, y así vamos aumentando cupo y cupo, y vamos aumentando obviamente los recursos que tiene en el sistema público para poder solventar a estos usuarios y a otros. Yo hablo de los pacientes de oxígeno, porque obviamente son los que más me toca ver a mí, pero están los usuarios como Pamela, están aquellos que necesitan alimentación parenteral, que mediante una sonda, que también necesita un equipo que está conectado a la corriente, entonces hay un mundo de usuarios que se les beneficia enormemente en la vida. Ahora, en ese sentido, Jorge, el servicio si lo es, ¿cómo recepciona también a los pacientes, y de qué manera se hace un seguimiento que es fundamental? Una vez que se determina justamente el diagnóstico, esto tiene premura, y hay que actuar con rapidez. En ese sentido, los tiempos de respuesta para poder entregar una mejor calidad de vida para los usuarios o usuarias. En el caso del programa de oxígeno ambulatorio, hay tiempo definido por licitación. Una vez que el paciente ingresó, la atención primaria tiene de dos a tres días para hacer la visita, después la empresa tiene de dos a tres días para hacer la instalación. Estamos hablando de que en una semana el equipo está en la casa del usuario ya con su primer servicio instalado. Ese es el nivel de premura, porque, como te digo, es una cadena. O sea, cuando avanzamos, avanza toda una cadena de cosas para atrás. Y obviamente la mayoría son adultos mayores. Estamos hablando que la mayoría son abuelitos. Lo que necesitan son gente ya de mayor de 60 años, 65 años. Y les permite volver a hacer su actividad de la vida diaria, desde picar leña, salen, yo lo he visto, me lo cuentan, o sea, salen, van a la huerta, vuelven y se necesitan oxígeno, se conectan un rato al aparato y siguen haciendo su actividad. Vuelvo con Pamela. Cuando escuchamos a ambas instituciones, que son fundamentales también para acompañar a quienes tienen este tipo de diagnóstico, ¿te has encontrado en algún momento con esa situación, como lo decía Pablo? Siempre nos acordamos siempre de lo malo, de lo que ocurre muchas veces con los cortes de energía, a lo que representa también en nuestro territorio. ¿No te ha pasado nada más a extremo en este sentido? ¿Por qué lo pregunto? Porque es importante, porque está en el conocimiento de cómo enfrentar también ciertas adversidades dentro de todo lo que ya luchas día a día. Al momento de utilizar, por ejemplo, el generador de emergencia, ¿has tenido que utilizar en algún momento? Por el momento todavía no. He tenido la suerte de que en realidad han habido cortes, pero no me afecta a mí en realidad. Sigo teniendo luz, pero es como todo mi perímetro, sin nada, pero yo soy la única que está con luz. Y eso permite la tranquilidad, por cierto. La tranquilidad, la tranquilidad. O sea, los sistemas funcionan en ese sentido. Sí, porque en realidad nunca he tenido un corte porque o me avisan o de repente hay un corte pero me dicen, no, si se va a llegar por lo menos en tal hora, justo llega cuando realmente tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Pero mayores problemas, ninguno. Y a la vez que si hubiese algún problema ya así catastrófico, así muy grande, tengo el generador que me entregó SAESA por un trámite que hice del hospital de Puerto Montt, que me entregó a certificado y de ahí yo me comuniqué con SAESA para poder ya optar para tenerlo. ¿Y ese trámite es corto en ese sentido? Es súper corto. ¿En tiempo de poder reaccionar? Súper corto. No, no demora casi nada. Y el manejo del motor no es difícil tampoco. Pero no se ha usado por el momento de urgencia, no. Solo que se prende cada una semana y nada más para poderlo un poco... Mantenerlo. Mantenerlo, nada más. Eso. Nada más que eso. Quería retomar un poco tus palabras también, Pamela, de lo llevadero que hay que tener también y la fuerza como mujer de seguir luchando, de seguir cuidándote, de seguir con tu entorno más cercano dentro de la familia. ¿Cuál sería el mensaje para vuestra teleaudiencia, televidente en este caso, teleaudiencia, respecto a tu experiencia? ¿A no bajar nunca los brazos? ¿A no rendirse? ¿Y a seguir luchando? Mi experiencia de toda esta vida para la comunidad especialmente no dejarse... no dejarse... Yo cada vez que me ha pasado algo yo he dicho por favor todavía no, si todavía falta mucho por hacer. Digo todavía no me quites el aliento, como se dice, por favor todavía no, porque yo me quedan muchas cosas por hacer. Hay que seguir adelante. Yo sé que no es fácil todos estos años que he estado en esto no ha sido fácil para nada. Ha sido muy triste, penoso, alegrías, a veces bien, a veces mal, a veces para el gato, pero hay que seguir, hay que subir nomás y seguir con alegría todos los días y amanecer con ganas y seguir adelante. No hay de otra porque es tu vida, si no te cuidas, uno ya... en realidad ya no hay más. Y... y le digo a las personas que ojalá sigan adelante, que... luchen por esto, los que quieren estar en peritoneo, no le... le puedo dar mi experiencia de que ha sido realmente muy buena. Cambió mi vida, cambió mucho a estos dos años. Ya no estoy como antes. Esta cara que ven hoy día ya no era la que estaba antes ni hemodialis y estaba como muy decaída. Volví un poco, se podría decir. Y... y darle fuerzas a la gente, que hay que seguir nomás, ¿no? Hay que aflojar y que siempre ojalá la familia esté ahí porque estando en hemodiálisis... ¿puedo dejar un mensaje? Estando en hemodiálisis me gustaría igual dejar a la comunidad si es que tenga algún paciente en hemodiálisis que ojalá... está bien, uno va a estar cuatro horas allá. Pero en realidad yo creo que a uno le encantaría que sus familiares lleguen o de sorpresa o a saludarlo o a preguntar ¿estás bien? ¿te vine a ver? Ese tipo de cosas tan chiquititas que uno de repente necesita porque son cuatro horas en las cuales estaría en una máquina. Es triste, muy triste. Y ahora estando en peritoneo estos dos años yo nunca salía a los fines de semana. Sábado ni domingo yo pasaba encerrada en mi casa porque como antes me hacía hemodiálisis me sentía muy mal me sentía tóxica así, tóxica y no salía y no salía y mi esposo decía salgamos y yo decía no ahora que estoy en peritoneo cuando después que ya me instalaron en el catetito esa cosa salimos un fin de semana y yo no podía creer que había salido un domingo en camión para salir al campo no lo podía creer porque me sentía bien no sentía ningún tipo de malestar como era antes y realmente ahí yo dije wow cambió mi vida algo cambió y nos vamos a quedar con eso finalmente con el cambio a tu vida Pamela gracias por tu testimonio que nos nos hace reflexionar y que también hoy en día tenemos instituciones como las que estaban acá presentes gracias a eso que sin duda ha sido importante en tu vida para el final que le diría por ejemplo a Pablo que lidera justamente esa esa y acá también a Jorge que muchas gracias por tomarnos en cuenta a los pacientes de peritoneo yo hablo por la forma por la parte mía de electrodependiente porque nos ayuda mucho a las personas que lo necesitamos realmente y volvemos volvemos a nacer y sigamos así siempre en todo y que ojalá nos apoyen en todo lo que necesitemos gracias y a Jorge que forma parte también de servicio de salud también igual muchas gracias por todo también porque en realidad yo soy técnico en enfermería y entiendo toda la parte de salud los cuidados y esas cosas muchas gracias por tu labor gracias gracias Pamela por tu testimonio la verdad que nos llena corazón también y desearte lo mejor para ti y seguir con esa misma esperanza con esa misma fe esa fortaleza de mujer que podemos transmitir a esta hora Pablo algunas palabras al cierre primero que todo agradecer el espacio yo creo que sin duda va a ser un comienzo un fin de semana diferente con el testimonio de Pamela y que nos acaba de entregar pero hacer un llamado a las personas que se encuentren en categoría de electrodependiente que puedan hacer su solicitud de ingreso lo comentaba Pamela es un trámite súper fácil pueden descargar los antecedentes de nuestra página web o pueden ir perfectamente también a nuestra oficina a buscar aquellos documentos y lo otro es que ella indicó que era un trámite que era súper corto en el tiempo una vez que ingresa lo antecedente nosotros tenemos dos días para validar si hay observaciones tenemos después dos días más para responder entonces es un trámite muy corto invitamos a la comunidad y a aquellos pacientes que tienen esta categoría que puedan hacer el ingreso y obviamente con los documentos que se requieren para aquello y agradecer también el trabajo de servicio de salud nos apoyan en poder entregar la data en poder entregar el registro de aquellos pacientes y quiero también hacer un agradecimiento o sea uno acá viene a poner como dice la cara en representación de la empresa pues hay personas que trabajan de manera muy constante en poder llevar un registro adecuado de tener informados también los pacientes de llamarlos de vez en cuando para ver cómo está su generador porque eso igual se hace de manera periódica entonces hay un equipo humano sin duda que está detrás de todo esto y que va a seguir trabajando para poder mejorar también la calidad de la vida de las personas al interior de la provincia de Chile perfecto Pablo muchas gracias Jorge muchas gracias también por estar con nosotros en esta oportunidad gracias a ti y cuál mensaje también final también respecto de esta conversación tan especial agradecer a Pamela su sinceridad porque obviamente le ayuda a todos los usuarios que necesitan la fortaleza externa ayuda mucho y obviamente escuchar a alguien que lo logra hacer ayuda enormemente agradecerte a ti y agradecer a esa obviamente porque beneficia enormemente a los usuarios es nuestra forma de poder entregar esta información y compartir también con ustedes y con Pamela no alienta y no no hace sentir bien el espíritu sin duda que te vaya muy bien un abrazo grande para ustedes también y los otros tenía que ser muy breve me dicen acá hay un programa mujeres con energía Pablo plazo hasta el 30 de marzo correcto 30 de marzo para hacer la postulación un programa donde se capacita mujeres emprendedoras tenemos una alianza con una institución AYEP y también con Cercotec y se entregan también premios a las mejores alumnas por decir así que queden o que ingresen a este curso así que una invitación se termina la inscripción el 30 de marzo así que todas las mujeres de la provincia ¿dónde se realizan las inscripciones? en la página web hay un link ahí donde indica mujeres con energía ingresa y ahí está todo el formulario y todo lo que deben que ingresar para participar en el proceso de postulación de postulación